Al otro lado del muro está ¡Atajado! ¡Aca arriba! ¡Uy! Tenemos que recargarlo en la casa Tenemos una escalera acá Afirma, vamos a movernos ahí Loto, vas adelante ahora Puedo tirar una granadita de atrás Afirma, dale, tira una granada No hay nadie, hay nadie Loto, no, no hay nadie No, no Espere la granada Alíjense de cuidado Cabe el miedo Juro en los sectores Ahí llegó, llegó el de la espalda ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!